¿Listos? ¿Ya? ¿Ya? No sé. ¿Estás en directo? ¡Hola, hola! Buenos días, desde Japón. Vamos a tener que hablar un poquito flojito porque está el niño dormido, ¿vale? Lo tenemos en esta habitación de aquí al lado. ¡Hola! Buenas noches, buenas madrugadas. Buenas tardes, porque todas parten, ¿no? Sobre las... Ecuador, por ejemplo. Hay países que son las 5, por ahí. Saludazo hasta Ecuador. Hasta Bolivia también, Costa Rica. ¡Hola! ¡Hola, Argentina! ¡México, Guatemala! ¡Madre mía! Esto ya internacional. Creo que todavía tenemos chuches, chucatinas de Argentina ahí guardadas en el cajón. Tenemos ahí... ¿Qué? Ah, no, yo ya he desayunado. Yuko está todavía desayunando. Tiene aquí ya... ¿Me quieres enseñar el café? Bueno, un café. Simplemente un café. A ver si te lo voy a tirar por encima y terminamos en la bañera haciendo directo. ¡Madre mía! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hace mucho tiempo que no hacemos directo. Mucho, mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. No, lo empiezo con... ¿Cómo era? Era una vez. Una policía y un góliga. Estamos haciendo... ¿No? En fin. En directo. No, que queríamos haber hecho directo hace mucho tiempo ya, pero no sé, siempre ha sido como... Ah, no, pues mejor subimos vídeos, ¿no? Pues lo dejamos para... Pues nos gustaría hacerlo desde la calle también. Hace mucho tiempo que no hacemos directo desde la calle, pero sobre todo ahora que no podemos salir, pues... Llevamos desde el 24 de marzo sin salir, pero fue voluntario, ¿eh? Nosotros no... El gobierno todavía no había dicho nada. ¿Y cómo está, Rocito? Dice... Aquí está dormido, por eso tenemos que hablar un poquito... Flojito, creo. Sí, más flojito, porque como se despierte, adiós el directo ya, ¿eh? Empieza a salir, pero ya le llega la cabeza por aquí. Ya sale, ¿sabes? Antes no, antes si se despertaba no pasa nada, estabais jugando él solo, pero ya no, ya se ve por ahí detrás un hombre con corbata. Ese sale. Hola, ¿qué tal? Ah, mira, dice DTX666. Saludos desde Argentina. Un fuerte abrazo ya está. Es que esto... Ya extrañaba su directo. Ah, gracias. Ah, pues aquí estamos, DTX, DTX. Estamos aquí. Muchas gracias, es verdad. A mí te juro no le deseo eso. Muchas, muchas. ¿Dónde? ¿Cómo le ha hecho eso? No, es cojo, no. Ten cuidado. Ten cuidado, dice. Últimamente hay que tener mucho cuidado. Está pasando de todo. Saludos hasta México, Luis Reyes. ¿Dónde está lo de las...? ¿Has visto? Yo también lo he visto. Sí, qué bonito. Un montón de cerezos. Ah, mira, mira. Está guapo, tío. Francisca. Hola, desde Sudde, Chile. ¿Esto qué es? David Padilla, ¿eso qué es? Thank you, dice. No, thank you you. Lo he dicho en inglés. Thank you. ¿Cómo he hecho eso? ¿Es una pera? Yo. Yo. Besazo. Que tenemos aquí una lista de qué es de hecho de lo que va a tratar el vídeo de hoy, que hace mucho tiempo. Este vídeo, este directo lo queríamos haber hecho como un vídeo realmente, pero es complicado de grabar. No puedes salir por ahí a grabar todas las profesiones y todo eso. Y nos hemos hecho aquí una lista. Y no tenemos amigos que tienen buena suerte, ¿no? Bueno, yo sí, yo tenía uno. ¿Qué? Ya no vive. No, hombre, no. Ya no vive. Ya no vive aquí. Ya no vive en Tokio. Ah, vale. No, ya no vive, vale, que ya no vive. Yo no es. Soy la rara. Ahora, ese tema es... No, es un zombie. Cristian dice, chicos, saludos de Argentina. Mi hija, Abril, 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 los ama. ¿Qué pasó con la tele rayada, dice? La tele. Un samurái, ¿no? Pues que... Un niño. No lo sabe. ¿Tú tienes? ¿La foto? La foto. Ah, no, simplemente pues que la tele, Aren, le pegararon... ¿Dónde está? No, yo lo tengo, yo lo tengo. Vale, vamos a enseñarlo primero para que se vea... A ver, a ver dónde está. En el estución, ojalá. No, claro, le voy a dar palmitos. Mira, no sé si se ve ahí la tele. No sé. A ver, es que depende de cómo le dé realmente la luz. En tu vista se puede ver fallado. Increíble. Depende, depende de cómo le dé la luz. Si está encendida no se nota, ¿eh? Pero... Sí, la tele se puede ver. Funciona todavía. Pero cuando está oscura, si le da la luz lateral, se ve todas las rayadas que le hizo Aren con el asta de una bandera así de juguete. Tiene una banderilla que le regalaron los abuelos y le quitó lo que viene siendo la bandera, ¿no? Y se quedó con el asta, con el palito. Y con ese palo, pues, le hizo ahí lo suyo. No lo sabía. Es que no se nota. A saber desde cuándo estáis ahí. Luis Damián, saludos desde México. Espero que se encuentren muy bien. Besazo. Besazo. Eso es besazo. Esa es la clave. Luis Damián, besazo para ti. Estamos bien. Sí, estamos muy bien. Aguantando. Sí, estamos un poquito aburridas. Aburrido. Aren también, pero no pasa nada, ¿no? Después contamos cómo se pone Aren cuando ya estás harto. Iba a decir la palabra, pero está harto. Marco, 28, muchísimas gracias. Gracias. Besazo. Aquí no sale ya... ¿El qué, hija? Ya te voy a poner la lista. Me cose... Pero, ¿qué tenía trabajo? ¿Qué trabajo tenía tu amigo? Ah, era de ingeniero informático. Ah, ingeniero, sí. En Japón, sí, se paga bien. No, no, pero mejor que esto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero porque tenía... Es que, obviamente, no todos los ingenieros informáticos. Es que he trabajado por una empresa ultra top. Ah. Bueno, todos los trabajos. No, mi amigo no era jefe. No, pero la empresa era ultra top. Imagínate el jefe entonces, ¿no? Lo devolaría. Econoclean, oficial. Saludos desde Neuquén, Argentina. Neuquén, Argentina. Siempre los vemos en... En FIA? Ah, en familia. En familia. Saludos, saludos. Econoclean. Muchas gracias por vernos, ¿eh? ¿Qué palabra en Japón es lo que usas en Japón? ¿Qué palabra utilizas en Japón? Ya pari. Esa es la que más, ¿no? Gracias. Esa es la que más, ¿no? Vale para todo. Gracias. Gracias. Saludos desde Argentina. Y nada, los quiero mucho. Ay, las oloradas. Muchas gracias. Se me hace de ahí, corazón. Lautaro. Obedeo. Hombre, de todo. Dice, TTX, debido a esta cuarentena tengo clases de karate online. Y casi no estoy en casa debido a mi trabajo de policía, pero siempre miro mis notificaciones para ver sus vídeos. Muchas gracias por grandes vídeos. Muchas gracias a ti, pero está guapo eso de karate online, ¿eh? Madre mía. Entonces, ¿nosotros qué? ¿En Japón? Online. No me veo. No me veo. Hola, hola. Sin codifiquero. Hola, Ernesto y Lele. Hace poco que los conozco. Saludos desde Bolivia. Saludazo. Pesazo. Hasta orilla. Hola. Por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación en Bolivia? Sí. Hola, salud desde Chile. Me encanta su contenido y su forma de ser. Muchas gracias. Nuestra forma de ser, pues... Normalito. Eso, normalito. Y esto, quédate en casa. Onigiri. Onigiri. No, la verdad es que se me está poniendo cara de onigiri, ¿eh? Sí, sí. De estar aquí ya, ¿cuánto tiempo llevamos? Dos semanas. Y medio, para mí, ¿no? Bueno, en Japón una semana, ¿no? Que, como, así, eso de... Confinamiento. Amigo. Hombre fanta. Lo es rota. Te recuerdo. Fanta. Amigo, buenos días por allá. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando este periodo tan diferente en el mundo? Sé que algo mejor tiene que venir para todos. Pues mira, la verdad es que viene un meteorito el 28 de abril. El 29 de abril. ¿Ah, sí? Ah, allí es... Un abrazo. Es de Perú. Abrazo hasta Perú. Cuánto olor. Muchas gracias. Había terremoto. Hubo terremoto. Ah, sí, ayer por la noche hubo terremoto. Sí, sí, sí. Quizá, no sé, puede que esté conectado con lo del volcán, que empezaron ahí por Indonesia, ¿no? No sé. ¿Qué pasa? Hubo varias seducciones. No sé ya cuántas. No sé. Estamos acostumbrados. Ya. No, pero es que lo que está pasando ya es que es muy raro. De todo, un poco raro. Es que es muy raro. Aunque es normal, ¿eh? Por esa zona de Indonesia normalmente hay mucho. Lo que pasa es que ahora se magnifica todo, ¿no? Con la situación en la que estamos, pues, oh, mira lo que había. Una erupción volcánica. Pero es que es normal. Por eso no tenemos química. Me encantan sus vídeos. Siempre los veo. Saludos de Colombia. Muchas bendiciones. Bendiciones para ti. Like. No sé qué te refieres con lo de la pareja con tanta química. Yo creo que igual que todas las parejas. No sé. No sé. Tampoco. No sé. Es que tampoco conocemos lo que hacen otras parejas. Sería sospechoso estar ahí observando a las parejas por un agujerito. Bueno, saludazo hasta Colombia, amigo. Juan del Potro. Saludos desde Perú. Me hice una playlist con varios vídeos suyos para pasarla a cuarentena. Sigo llorando con Yu con el vídeo del ramo. Ay, madre. Ay, madre. Ay, sí. Ese vídeo es de 2016. Wow. Oye, muchas gracias. Ya hace tres años. Muchas gracias por ver esos vídeos. Wow. Ana y Río. Ana y Río. Muchas gracias. Qué bonito. Tenemos que decir de trabajo. Sí, claro. Pero yo creo que en todos los países son iguales. Es que si veo... Sí, 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 sí. A ver, hay aquí en la lista trabajos que en otros países tienen fama también de cobrarse muy bien. Es algo normal. Normal. Lo que vais a ver es bastante normal. Bueno, Cecilia Cano, saludazo hasta México. Primero es de pirata. 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 Primero pirata. El trabajo mejor remunerado de Japón es pirata. No, no, no. Pirado. Sí, piloto. Piloto de avión. Piloto de avión. No sabía. Yo pensé que médico es primero. También lo es. Casi, casi, pero piloto de avión que cobra en general, no todos los pilotos de avión. Ojo, esto es el promedio. 172.000 euros al año. O sea, unos 20.480.000 yen. Eso al año, ¿eh? 162.000 euros. Claro, piloto pues tiene, es un trabajo bastante duro, arriesgado. Tiene lo suyo. Ahora bien, con todo esto que estamos diciendo, la propia alcaldesa de Tokio. Imaginaos un youtuber de vuestro país, uno de los más grandes de vuestro país, entrevistando al alcalde de vuestra capital o ciudad, increíble. Sí, ¿cómo lo hace? Yo tampoco lo hace. No, pero este chico, le dije que aquí en esta ha salido ya en la tele, ¿no? Varias veces. Ha hecho discos de música, participa en programas de variedad y cosas así, de humor. O sea, que tiene sus, quizás tenga sus contactos para poder hacerlo. Pero, si no, imagínate que traemos aquí, yo qué sé, José María Aznar, ¿sabes? Josh Luque Reyes dice, hola, un saludo desde Perú con mi novia. Estamos planeando un viaje a Japón y estamos muy emocionados. Uf, no sé si es momento. Es muy buen de ustedes. ¿Le podría mandar un saludo? Claro. Venda, saludazo. Venda y paz. No he dicho nada de decir un buen momento, no. Bueno, a ver, cuando se pase todo esto, todavía tenéis tiempo, ¿vale? Para preparar el saludo. Estás listo aquí. Ay. Sí, por favor. Sí. Es. Le ha cambiado los planes a todo el mundo. A todo el mundo. No sé, es para arriba, es para otro lado. Geluri, chico. Argentina, geluri. Barrio, geluri, darte. ¿Qué? ¿Qué? Es al revés, para el otro lado. Sí, ya, ya. ¿Qué pasa? Ya. A ver. Sí, dice, Nicolás Beni, saludos de Argentina, cuídense ustedes y la familia. Por supuesto. Bueno, la familia, estamos sin verlos. Que son, bueno, los padres de Yuko. Estamos sin verlos. ¿Y cuándo podemos volver a España? Es la otra. Esa es la otra. Andrea MR dice, hola amigos desde Perú. Saludos a mi novio Gonzalo, que me enseñó de sus vídeos y son súper. Oh, oye, pues Gonzalo, gracias por ser Relaciones Públicas. Besazo para los dos. Bueno, para el siguiente de la lista. ¿Médico? Médico, dice, médico. Es normal, ¿no? Son unos 98.000 euros al año. En general, ¿eh? Los médicos. Es otro trabajo. Médico normalmente es de ganar bien, ¿no? Pero tiene que estudiar muchísimo, ¿no? Para ser médico. Hombre, claro. O también, tirote. Tirote no se puede hacer solo estudiar, ¿no? No, no es tan sencillo. Dice, DTX666, estoy tratando de aprender más el japonés. El maestro principal de Karate, el que nos da las clases online, es de Japón. Ah, y vive en Argentina. Tiene muchos dojos en el país. ¡Wow! Es grandote, ¿no? Tiene, a ver, tiene su plus, ¿no? Eso de poder estar con un profesor que es japonés, aprendiendo Karate. ¿Está bien? Profesor de universidades. Lo siguiente sería profesor, pero de universidad. Que, ojo lo que cobra, pero esto, hay varios profesores de universidad en la lista. Este sería, en plan, rector, sí. Rango más alto, o sea, jefe de departamento, cosas así. Yo creo que en mi universidad hay un profesor que viene siempre de Shinkansen. En Shinkansen. Viene entre en bala, ¿no? A clase. Sí, sí, sí. Como ave, ¿no? Pero no es tan lejos, ¿eh? Se puede ir normal, pero... Ya, él va en helicóptero casi, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que gana bien, ¿no? Entonces no pasa nada. Unos 100.000 euros al año. Ahora pienso que sí es rico. Sí. Pero era top, era profesor ahí. Sí, 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 top. Pues eso, 100.000 euros al año, unos 10.000... 10.000, digo, 10.000. 810.000 yenes. Solo, yo creo que... Warlock Bike, muchísimas gracias. Solo una estación, no sé. Vamos, que casi que puede ir andando, ¿no? Pero aquí va en tren bala. Yo imagino que se despertará súper tarde. Ah, puede ser. Dice Gado Heavy. Dice, ¿por qué no hacéis Patreon o a través de YouTube poder donar los vídeos? ¿Donar los vídeos? ¿Cómo es? ¿Os lo merecéis? ¿Por qué? ¿Por qué no lo merecemos? ¿Por qué no? No, no. No, no pasa nada. Estamos viviendo bien, normal. La verdad es que... Tengo a alguien que necesita de verdad, tiene que ir. Si tenéis que donar dinero, mejor hacerlo a alguien que le falta, ¿no? No te preocupes, hombre. Señor Gado Heavy. No te preocupes. Estudié administración de pureza. Y también contabilidad estoy estudiando. Yo puedo. Empezaremos a comer ramen instantáneo. Sí, vamos. Tú no te preocupes por eso, hombre. Dice, Memories of Sayuri. Oh, ¿tú te acuerdas? Ah, te pareció. Claro. Sí, claro. Oh, saludos de Barcelona. Espero que os gustara el chocolate que os regalamos en el Salón de Magas. Sí. Mil besos a los dos. Y mi tía lo probó también. Ah, sí, sí. Cuando lo abrimos estaban mis tíos en nuestra casa. O sea, lo abrimos allí en España. Wow. Wow, muchísimas gracias, ¿eh? Allí es tarde, ¿eh? Sí, allí son la 1 y 22. Wow. Besaso. Muchas gracias, ¿eh? Que perdonad por estar despierto. Tanto, Lute. Y sus vídeos me ayudaron a convencer a mi chica a viajar a Japón el año pasado. Le estoy muy agradecido, dice Gustavo. Le enviemos un saludo. Se llama Alejandra. Alejandra. Muchas gracias por animarte. Gracias. Gracias. Besaso por los dos. Gerardo, mil gracias. Va a pesar suyo. Bueno, ¿cuál sigue? Y también contables. La contabilidad. El trabajo de contabilidad. También. También es que es muy difícil tener diploma. Diploma, ¿no? Calme, calme. Diploma. Diploma. Diploma de edad. Graduado, ¿no? No. Tiene que probar examen de... ¿Certificado? Graduado, ¿cuál? De... De país. Entiendo. Casi que... De funcionario. No es así. Bueno, Maxi, dice ustedes, ¿cuándo dicen que se podrá viajar a Japón? Ni idea. Porque es que no solo depende de cómo esté Japón, sino cómo esté también el país desde el que viene el turista, ¿no? Si está el espaciario cerrado, pues... Imagina que el año que viene para la Olimpíada, dice... Si es que se va a poder celebrar el año que viene. Fue claro, ¿eh? Es que... Ya digo, que es que no es cuestión... Ya dice que ya julio, ¿no? El año julio. En julio. Otra vez. Ni idea, Maxi. Va a haber que posponerlo, ¿no? Abrazamos. Va a ser complicado eso, ¿no? Va a ser complicado. Hola, Luminale. Dice Antonella, dice... Dice el libro por la Argentina, ¿ha pasado algo? Dice... ¿Vale? Dice... Ay... Pues el libro ni idea, la verdad. Tenemos cero información del libro y no sabemos a qué tiendas llega, si se agota enseguida. Es que ha pasado hasta en Chile, en México, también recibimos mensajes, ¿no? De quienes intentan ir a comprarlo, pero le dicen en la librería que es que ya se ha agotado. Los que han llegado se han agotado. Y no sabemos tampoco cuándo van a entrar porque ahora con la situación que estamos no sé lo que está pasando, la verdad. Pero todo es... Nos tenemos que reunir con la editorial y que nos informen de la nueva situación porque, claro, cuando entró todo esto que estamos viviendo, pues todo ha cambiado. Ya no es como antes. Bueno, ¿cuál es el siguiente? De contable. Ah, que sería 76.000 euros al año, ¿eh? 8.910.000 yenes. Profesores universitarios, ayudantes. Sí, ahora toca a los profesores universitarios, pero ayudantes, que son... Ayudantes, pero... 73.000 yenes, no. 73.000 euros al año, ¿eh? 8.670.000 yenes. Siguiente dentista. Que también, o sea, para ser un profesor ayudante, está bastante bien. Pero claro, hay que tener en cuenta, es un sueldo de Japón. Los dentistas, que yo pensaba que iban a cobrar más... Ah, eso depende, es que hay un montón de dentistas. Ya, claro. 71.500 euros al año. Y ganan bien, no, es que depende. Son sueldos muy similares, desde los contables y eso, son sueldos ya muy parecidos. Y después los dos siguientes de la lista de los que mejor se cobra, después pensaremos de los que peor se cobra. Son periodista y abogado. Los dos, como unos 65.000, 66.000 euros al año. Abogado también. Pero... Complicado. Pero mira que los periodistas, oye, que está bien pagado. Bueno, claro, es que es la media, ¿no? Habrá periodistas que cobren poquísimo. Es que eso y otros que cobren muchísimo. Ahí es donde está también el asunto, eso hay que pensarlo también. Salomé Gassibe dice, hola, Yuko Yeru, qué ganas de volver a Japón. Acá en Argentina estamos a casi un mes de cuarentena obligatoria. Saludos al Peque y a ustedes también. Ah, y me olvidaba, ¿dónde puedo conseguir acá en Argentina el libro de ustedes? Ni idea de los nombres de las tiendas. Pero... ¿No se puede pedir en internet de otros países? Ah, pero gastar en ese poco. Por Amazon sí que se podría conseguir. Creo que todavía se puede conseguir. Pero claro, entiendan, ni idea. Tenemos que reunirnos y ya empezaremos a informar, a ver... Me parece que se puede leer hasta 100 páginas a la página, ¿no? Para probar. No sé, entienden. Pero no nos han dicho nada todavía. ¿No? Ni idea. Salomé, lo siento, de verdad. No podemos responder en qué tienda exacta tienen o si ya están agotados. Que yo creo que ya están agotados. Puede ser. Bueno. Besazo. Está Argentina. Gracias. Salomé. Ay. Armarak. Dice, solo quería decirles gracias, Ernesto y Yuko. Hace un año pasé por una depresión que casi me mata y descubrí su canal. Me dieron una luz de esperanza cuando tenía en la oscuridad un corrió. Armarak. Claro. Uno se pregunta cómo puede responder algo así, ¿no? Hombre, a ver, simplemente darte la enhorabuena por haber podido superar algo así, que no es tan fácil, pero claro, no es gracias a nuestro canal. Eso, eso... Eres tú mismo el que ha podido hacerla, ¿eh? Esto es algo que se ha cruzado en tu vida y ya está, como se podía haber cruzado un helado de chocolate. No tiene más importancia que un helado de chocolate, ¿no? Así que así o tú el que has podido conseguirlo. O sea, por eso. Felicidades, ¿eh? Eso es fuerte. Yo no... Es que yo no pienso, no, no, como estoy viviendo como flotando. Flotando. Oye, mira, es un pindonés, ¿no? El mundo flotante. Sí, 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 es que si pienso, no quiero pensar así. La gente inteligente, yo creo que se cae como de presión porque piensa bien y yo soy tonta, entonces no necesito pensar. Yo creo, ¿eh? Eso. Yo soy tonta. Por eso. Es que no pasa, ¿no? Yo no quiero pensar. Así viviendo. Claro, le digo, mira, pues que el 29 de abril va a llegar un meteorito a la tierra. No, 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 no. No es que andate. Se cae, entonces, vale. Se cae por ahí o a mí encima, no sé. Pero no, no sé, no me noto. Joder. Yo me muero. Y conociendo con Lolito, ¿qué tal, Lolito? Dice, hola, ¿cómo estáis? Tendremos que probar Netflix si queréis. Ya sabéis de lo que os hablo. Veo que estáis bien y estoy contento por ello. Me hicieron la prueba del CA por mi enfermedad y me salió negativo. Oh, menos mal. Os quiero. Ostras, tío. Buena noticia eso. Buena noticia eso. Porque es un riesgazo, ¿eh? Y lo del Netflix, no te preocupes, hombre. Pero, ¿sabes? Mi hermana nos ha dejado su cuenta de Netflix y está ahí que echa fuego. La estamos quemando bien. Madre mía, tío. Cómo estamos poniendo el Netflix. Estamos viendo mucho Netflix. Sí. Oh, setemo no ve. Ah, setemo no ve. Que te doy en la cabeza. Abrazo. Fuerte. Abrazo. Lucas Silva Navarro dice, acá desde Argentina le mandamos saludos, Noé y Lucas. Noé y Lucas. Cuando podamos ir a Japón, esperamos poder saludarlos en persona. Abrazos. Espero que anden muy bien. Lucas, abrazos para ti y ojalá se solucione todo esto para que podáis venir pronto. Saludos para Noé y Lucas. Igual para ti. Noé y Lucas. Ojalá, bien, porque... Yo estoy abogado. Sí, sí, sí. Que ya son sueldos muy similares ambos. Vamos a empezar con los trabajos peor pagados de Japón. A mí, el que más me ha sorprendido, pero de verdad me sorprende mucho porque es un trabajo que se paga muy bien. Es taxista, que son 120.000 yenes al mes. Ahora vamos a hablar al mes. 120.000 yenes al mes, es un sueldo pues bastante bajo para lo que debería cobrar un taxista. Que son 120.000 yenes al mes, puede ser como unos quizás 1.100 dólares o por ahí. Al mes 1.100 dólares es poco. Ahora por el corona hay muchos taxistas despedidos. Ah, ¿sí? Sí, dice que 600 personas en Tokio, ¿eh? Pues claro, es que no hay turistas ni nada. No, claro, ahora tendrán poquísimo trabajo. Pero... Dice que han despedido mucho. Normalmente hay muchos mayores. Sí, se ven muchos taxistas mayores. Dice Rey León, ¿cómo están ustedes, Ernesto y Yuko? Saludos desde Illinois, USA. Oh, qué gusto verlos y qué bonitas familias son. Y deseo que sigan siendo. Muchas gracias. Ah, que sigan teniendo. Mucho éxito. Japón con Japón. Japón con Japón para ti. Muchas gracias, Rey León. ¿Qué tal por Estados Unidos la situación? No, aquí, sí. Lo que pasa es que... Había más. Madre mía, dice... ¿Cómo se dice el color de almendro? Ah, el almendro. Cereza no, almendro. Que es lo que se confunde también mucha gente. El almendro. ¿Qué? En japonés, ¿cómo se dice? Almendro es el... Almendro, ¿almendro? Almendro no, ¿ana? ¿Hunto? Almendro. Almendro. No. El árbol de almendro. A ver, un momento, ¿eh? Es que Yuko no sabe su idioma, tío. ¿Botankyo hachimiki? ¿Eh? ¿Botankyo? No sé, ¿qué? ¿Botankyo? ¿Botankyo? Un poco lo he escuchado en mi vida, ¿eh? ¿Botankyo? 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 Me sale aquí, pero claro, los diccionarios estos son... Los diccionarios... Las aplicaciones diccionarios estas son una lotería. ¿Botankyo? No sé... No sé... Ni idea. ¿Esto? ¿Es como Sakura? Claro. Por eso digo, hay gente que lo confunde. Se parece. No sé cómo se dice esto. No sabe cómo se dice en Japón. Sakura. Flor. Pero desde el vero, mira, muchas flores. Desde el Perú. La verdad es que ni idea. Ni idea. Yo pensé que amo la almendra. Qué bonito, ¿eh? Eso sería... Almendra sería... Claro. Lo que se come, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice, Walo, YouTube, dice, esto nos cambió la vida a todos. Saludos de México. ¿Y más qué va a cambiar, amigo? Ojalá que para mí. Como hasta nada. Pero sigo flotando, ¿eh? Como hasta nada te digo. Eso es lo que va a evitar. Bueno, vamos a ver otro trabajo que está muy mal pagado. Bueno, pues... Hay trabajos, este de aquí, el de mecánica, que no... A ver, es lo que yo cobraba. Mi amigo es mecánico y parece que gana bien. De Matsuda. Claro, por eso, porque trabaja en Matsuda. Claro. O Toyota, mi amigo de Toyota también, mecánico. Y gana bien. Creo que mecánico de como tienda chiquitita, ¿puede ser? Sí, esto es la media de todos. Aquí entra tu amigo y el que tiene un taller en su casa. Aquí entran todos. Y sería 16.000 euros al año, que era lo que yo cobraba de informático en España. 16.000 euros al año. 1.800.000 yene. Pero claro, esto es la media. Tu amigo morará mucho más. Luego está... Se cobra muy poco. Dice que es algo, lo más famoso de Japón. Lo que más se dice en Japón, que es un trabajo muy duro y que se cobra poco, es ser cuidadores en residencias de ancianos y también los que trabajan en las guarderías. Eso sí se dice. Sí. Dice Nicolás Cerón, espero que siempre sigan juntos. La verdad es que mira, ahora, aunque no quisiéramos estar juntos, no tenemos dónde ir. No podemos ir en ningún lado, así que no nos queda otro. A ver, lo de los ancianos y los niños, las guarderías, cobran 1.700.000 yenes al año, que sería como unos 15.000 euros. Pues sí, 15.000 euros al año. Y es un trabajo súper duro. Por eso hay tan poca gente, que esto es una cadena, ¿no? Por eso hay tan poca gente, tan poco personal que trabaje en guarderías, por lo tanto hay niños, o sea, no hay guarderías para todos los niños, porque no hay tanta gente, no hay personal, porque se cobra poco. Va todo enlazado. Eso dice que tiene que ayudar por bien, ¿no? Nada más. Y al final, hombre, imagino que las guarderías privadas pagarán mejor, ¿no? Supongo. Más gente quiere trabajar. Más gente dice que sí. Por eso a nuestros jóvenes empiezan a ser profesores de guarderías, pero ya luego dejan de hacerlo. Bueno, no da. No tenga niños. No da para vivir. A no ser que tengas una pareja y trabaje también la pareja, ¿no? Y vais juntos, entonces pues sí que da para vivir. Pero si no, chungo, ¿eh? Y bueno, venga, bien. Hombre, Gato Gamer. Gato Gamer, saludazo. Hasta México. Hola, el Gamer. ¿Llevamos jugando como una semana? Yo no. Bueno, tú todavía no. Hola, soy de Brasil y me encanta la lengua española. Gracias por los vídeos. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Oh, Dios mío. Pero estudias, estás estudiando español. Qué curioso. Muchas gracias, ¿eh? ¿Estudias japonés? Estudias japonés. Y le dice Michael Corilla George. Jorge, George, yo lo hago en inglés y todo. Hola, Ernesto y Yuko. ¿Podría mandarle un saludo a mi mamá, Gilda? Mañana es su cumpleaños. Ah, no creo yo. Los músicos son bien pagados desde Perú. Saludazo hasta Perú. Músico. Nuestro amigo de músico. Hay, obviamente, hay músicos que sí, que a lo mejor tocan el piano en la planta no sé cuánto de un hotel de lujo, ¿vale? Normalmente para comer de músico es muy difícil. Sí, pero si tú eres famoso o ganas concurso, a lo mejor sí. Es que aquí hay una brecha enorme, ¿no? Porque hay músicos que malviven y luego otros que son genios y están arriba, ¿no? Pero cobrando... O enseñando o... Hay de todo, la verdad. Son bien pagados los que son más famosos, claro. Pero si no, pues... Bueno, pues para Gilda, oye, felicidades. No sé, iba a brindar, pero yo no puedo brindar con una botella de agua. Yo sé cómo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que paséis buena tarde, igual, pero... Gilda. Yo quería ser músico. ¿Gitado? Sí. ¿Sí? Sí. Pero no tengo talento, no tengo... Sí. No, no tengo horas tampoco de estudio. Germán dice, ¿cuándo dijiste informático? Ah, vale, esto va por mí. ¿Te referías a los programadores? Sí. ¿Cuánto cobra un analista programador? Pues sí, sí, yo era programador. Llegué hasta programador senior porque luego ya... Solo estuve tres años trabajando de informático. Y nunca más. ¿Cuánto cobra un analista programador en Japón? Ni idea. Ni idea. Pero es que hay gente que cuando entra a la empresa ya cobra 200.000 yenes, ¿no? Es más o menos... Que son como 200.000 yenes. Podrían ser unos 1.700... Unos 1.800, 1.900 dólares. Unos 1.700 euros, por ahí. Pero eso es alguien que acaba de entrar, ¿no? Después, yo qué sé, un analista programador... Ni idea. Tendríamos... Tendríamos que buscarlo. Pero justo, justo, analista programador, ni idea. ¿Qué pasa con Seibar y Estatia? Ah, pues que... Vivimos cada uno en una punta del mundo, amigo. No podemos seguir tocando. Está complicado. Está complicado. Mira, dice... Yorman Parra. Deberían hacer un vídeo enseñando japonés básico. Algo parecido al vídeo de las marcas. Ah, saludos de Estados Unidos. Fíjense, chop. Pues, la verdad es que tenemos por ahí un vídeo que era enseñando japonés que no enseñan en las escuelas. Pero porque eran palabras palabrotas o algo así. No, era palabrotas. No me acuerdo. Palabra más como coloquial. Tenemos muy poco de eso, la verdad. Básico. Ah, i, u, e, u. Eso ya es. No sé, ya veremos qué hacemos. Pero si seguimos aquí metidos en casa, pues algo habrá que hacer. Claro, algo habrá que hacer. Mira, dice Fran. Besazos desde Sevilla, amigo. Saludad a mi mujer Mar y al Lolito. Ojalá podamos verlos pronto. Chop. Chop para ti. Saludazos. Mar, besazos. Mar. Al Lolito ya lo hemos saludado antes. El del Netflix. Compañero, hay que dormir, que es muy tarde. Sí, pero el tío también queda dormir. Dice, ¿los obreros o los que trabajan en limpieza en las calles ganan bien? Los obreros en la albañilería se ganan bien, ¿verdad? Pero lo de la limpieza en las calles, ni idea. No. Ah, pero la limpieza de calles también estaba en la lista. De los bajos, ¿no? Está por abajo, compañero. No de los que más, porque aquí tenemos apuntado de los que más, que por cierto, los siguientes son el trabajo de la peluquería. Las peluquerías cobran muy poco también. Un millón cuatrocientos cuarenta mil yenes al año, que son como... Si tú tienes tu... Trece mil euros. Propia, a lo mejor, sí, creo. Pero es muy poco, ¿eh? Sobre todo los aprendices de peluquería, los Minarai, ¿no? ¿Se llama? Sí, sí. Los están aprendiendo. Poquísimo. Pero claro, todavía son medio estudiantes, ¿no? Pero es un trabajo... Es que no da, tío. Yo pienso como... Porque en Tokio hay un montón de peluquería. ¿Cómo da para...? No va a perder el trabajo. Pueden buscar. Es que hay un montón de... Pero no gana bien. Pero, madre mía, es que gana poco, ¿eh? Joder. A mí me ha sorprendido que se gane tan poco en una peluquería. Y luego dice que la gente que trabaja en tiendas de ropa o en el almacén de la tienda de ropa, 150 mil yenes al mes, que son como unos mil trescientos euros o por ahí al mes. No, a perder. Con 150 mil al mes... ¿Qué edad es? ¿Qué edad arvaito? Si trabaja a tiempo parcial. No, todo esto que estamos diciendo es de... A tiempo completo, ¿eh? Trabajando a tiempo completo. Pero es que 150 mil al mes... Además, no pueden descansar bien porque sábado y domingo siempre tiene que trabajar. Es cuando más clientes hay, ¿eh? Sí, claro. Entonces dice que no está bien. Es un trabajo duro. Yo creo que también tipo como los de cuidadores de ancianos y de la guardería. Mira, Gabo Breaker dice... Hola chicos, mi nombre es Daniel y he sido desde hace años. Me encanta su canal, este contenido. Siempre me saca una sonrisa. Saludos hasta Perú. Hasta Perú. Saludazo. Hasta Perú. Muchas gracias, oye. Por aguantarnos. Porque es lo que se llama aguantarnos, macho. A ver, es que sale por aquí. Oh Dios, hay un montón. Dice Ana, ¿en qué programaba? Saludos desde Mexicali, Baja California, México. Saludos hasta México. Pues estaba con PLSQL, eso sobre todo. Pero también Struts 2. ¿Te suena? Struts 2, no es un lenguaje que haya visto mucho por ahí, pero he estado con, sobre todo con PLSQL, con base de datos, programando en base de datos y Struts 2. También algo de Javascript, bueno, Javascript. Lo menos, muy poco en Javascript. Ariel dice, ¿quinesiólogos o fisioterapeutas especializados? Uf, ni idea de... Teníamos un libro. Ginesiólogos o fisioterapeutas. ¿Qué? Sí, sí, pero te gusta, por ejemplo, alguien que te da masajes. O claro, estás preparado. Depende, ¿no? Yo creo que no tanto es, no para tanto. Desde luego no estaba en el top de la lista, ¿eh? Que hemos mirado. Ni por arriba ni por abajo. Algo medio. Pero habría que buscar ahora cuánto se ganaría. Pero antes teníamos un libro que lo sorteamos, un libro de los trabajos, muchos trabajos, de Japón. Y seguramente ahí vendría. No me acuerdo ya de... Dice, Carlos de Diego Palacios. Hola, llevo tiempo suscrito y agradezco los vídeos tan animados que hacéis sobre Japón, su cultura y costumbre. Quisiera saber si los trabajos de repartidores de mercancías están bien remunerados. Trabajos de repartidores. Yo no lo hemos visto, pero diría que no, porque... O quizás sí a tiempo... Es que hay uno que está bien pagado, que son los que trabajan en las mudanzas. Los que trabajan a tiempo parcial en las mudanzas, la hora se cobra muy bien. No sé si... Mi amigo así trabajaba eso porque llama bien. Y no necesita ir constantemente. Cuando tú tienes tiempo, llama y ya. Ah, quiero trabajar. Sí. Entonces no necesita como entrevista ni apuntar. Solo ir a ayudar y ganar. Y para casa, ¿no? Cobras por horas, ¿eh? Por horas trabajadas. Imagino quizás que los repartidores sea algo parecido por el tipo de trabajo, de ir de un lado para otro en vehículo y entregar algo, ¿no? Pero no lo sé. Probablemente no tan bien. Ser repartidor quizás no tan bien como trabajar en las mudanzas. Puede ser. Dice, Be Good Jack. Me gusta mucho su canal. Soy diseñadora gráfica. Amo Japón. ¿Cuánto ganan en Japón? En una agencia de publicidad. Saludos de México. Saludos hasta México. Tampoco venía en la lista, ¿eh? ¿Van a ir a mí? La verdad es que así ya de forma específica cuánto ganan en cada trabajo, ni idea. Si no viene en la lista, ni idea. Dice, conociendo con Lolito. Yo era militar. ¿Cómo había un militar allí? Por cierto, yo me hice amigo de José, fotógrafo de Sevilla, su mujer, ¿sí? Gracias a ustedes. Ustedes tienen una amistad. Los quiero. Yo. Yo. Otra vez. No es por nosotros. Militar. ¿Cuánto cobra un militar? De la JETAI. Bueno. Un funcionario. Siga nadie. De la JETAI, mi amiga. Sí. Sí. Era eso. Y ganan bien. Y además tienen su casa de como residencia y no necesitan pagar tanto alquiler. Alquiler, ¿no? Ah, se la ponen, ¿no? Sí, claro. La casa. Pero a todos. ¿Pueden tener? No sé. Claro, es que esa es la cosa. Depende de... Y quería muchos niños por eso. Porque pueden cuidar. ¿Cuántos hijos tienen ya? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro hijos. Yo creo que sí ganarían. Si tienen cuatro hijos es que ganan de lujo. Pero por lo menos ese es esa persona. Sí, sí, sí. Padre también. Es militar. Pero yo creo que sí ganarían. Dice, ¿saben si los guardaespaldas ganan bien o los que trabajan en seguridad privada? Ni idea. Eso ya es súper específico. Ah, guardaespaldas dice que no ganan bien. Ah, lo has visto. Venía en la... Pero tiempo parcial sigue ganan bien. Si trabajas por horas, paga mejor, ¿no? Sale la hora mejor pagada que si trabajas a tiempo completo. Eso dices de guardaespaldas, ¿no? Sí. Y es curioso que viniera eso en la lista. Sí. Ahora puede. Amá Terazo. Amá Terazo. Atentamente, Felipe y Javiera. Hola. Los queremos muchísimo. Oh, Felipe y Javiera. Felipe y Javiera, pesazo. ¿Pero va? Geólogo. Sí, dice Renato Gómez. Trabajo de geólogo. Geólogo. Sí. Geología es el que estudia, por ejemplo, la piedra, el terreno. ¿Cómo puedes explicarte lo que está? ¿Alguien sabe en japonés cómo se dice? No, no. Yo no lo sé. Y los médicos, médicos se ganan bien, ¿eh? Sí, médico... ¿Cuánto gana un médico? No viene ni en el diccionario, tío. Qué loco. Qué loco. Qué loco. No tengo ni en el diccionario. Y un médico, sí. El médico, creo que lo hemos dicho el segundo, ¿no? Geología. Es que yo creo que si tú eres geólogo, es de profesores de la universidad. Entonces, ¿sabes? Entiendo. Pues, un médico, 98.000 euros al año. ¿En dólares cuánto sería? No, no, son médicos. 95.000 dólares al año, quizá, un médico. Arquitecto. Yo tengo imágenes de ganas. Arquitecto. Pero no sabemos, ¿no? ¿Cuánto? Claro, es que eso habría sido... No habíamos pensado que cada uno iba a preguntar un trabajo tan específico. Nos quiero mucho ir con... Saludos a los días. Brian, saludos a los días de Argentina. Si hubiéramos previsto esto, podríamos haber apuntado un montón de trabajos y los que se cobran cada uno del promedio, ¿no? Y con todo el trabajo ganar es un poco difícil, ¿no? Si tú eres muy famoso, a lo mejor si quiero. ¿Pasa como con los músicos? Dice Notorious Aorus. ¿Se ha hablado de qué tipo de ayuda el gobierno dará a las personas que se quedarán sin trabajo? ¿Por coronavirus? Sí, por la situación de ahora. He dicho. Hay tu lampa, ¿eh? Sí, sí, explica, explica. Sí, sí, que has hablado, sí que has hablado. ¿Eh? Sí, dice que va a pagar, pero... Depende de hasta qué sueldo llegues. Depende también de la familia. Si en la casa trabajan dos personas, pero uno cobra más que el otro, ¿no era algo así? Es que es un lío, tío. Yo no sé, es que... Decía que... 30 millones de dólares para pagar, pero dice que sueldo que tiene muy bajo. Normalmente no pueden tener esa ayuda. Hay trampa. Dice que va, ayuda, va, ayuda, va, ayuda, va, ayuda, dice, pero después hay como el éxito que no... Si no compro, no puedo. Si tu sueldo es muy bajo, te van a dar unas ayudas que al final es más alto que los que cobran más, ¿sabes? No sé. Es que yo no sé. No he visto la lista como... Sí que va a haber ayudas, pero es un lío. Dice Micaela Silva, ¿cómo tratan a los extranjeros que se mudan a Japón solos? Los quiero. Besazo, Micaela. ¿Cómo nos trata quién? Ahí está. Es que la pregunta es súper abierta, tan ambigua. ¿Cómo tratan quién a quién? Y es que depende de cada persona. Hay gente que sigue amable y... Hay gente que no. O a lo mejor si vive en Tokio o vive en Okina, no es igual, ¿sabes? Es que además, si se muda solo, no hay una manera de tratar a alguien que se ha mudado solo o que se ha mudado con una persona más, ¿sabes? Dios, la pregunta es tan abierta que no hay respuesta. Depende de... Da igual cómo te hayas mudado, si solo acompañado. Da igual que seas extranjeros o no. Hay gente que te va a tratar bien, gente que te va a tratar mal y la mayoría te va a tratar normal. Como otra persona más que está ahí y no te va a echar cuenta, ¿sabes? No va a interactuar. Bueno, yo escucho que los japoneses son amables, ¿no? No ayudan mucho. Yo sé que no. Es otro estereotipo de los japoneses. Bueno, ya tenemos, ¿no? Hiciste un vídeo de... Porque tiene esa imagen, ¿no? De que los japoneses ayudan mucho. Es amable, pero al final... ¿Normal? Normal, ¿sabes? Yo creo que sí. Hay algunos que son amables. A ver, claro que hay gente amable, pero no porque sean japoneses, ¿sabes? También hay bolivianos amables, ¿sabes? Sí, sí. Y que no sé, se atribuyen cosas como a unos límites del territorio, ¿no? Todo el mundo que vive dentro de esta frontera para adentro son amables, ¿sabes? Es que son muy raros, tío. No es así. No es así. A lo mejor depende del día, ¿no? También. Claro, sí, sí. Si tengo buen humor, a lo mejor hoy es sábado, pero mañana no. Por supuesto. Claro, claro. Es verdad. Es que depende de cómo se levante uno también. O sea que... Aren, ¿hoy qué pasa? Es que a veces es muy mal humor, ¿verdad? Ya decir, ojalá, no. Buenos días, Aren. No. 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 Así. Y mira para atrás y no te miras, se abraza el sol o dices, me quiero. Bueno, mira. ¿Por qué pasa, no? A ver cómo se levanta, cómo lo despertemos, cómo lo despertemos. Decimos cómo se hace, cómo lo hace cuando no quiere. Ah, no, o sea, también estar aquí. Ah, eso, tenemos que contar cómo se pone cuando está harto de estar en casa. Mira, dice Camila. Así. Pero yo estoy haciendo bien. Con toda la baba. Y empieza a echar baba. Y empieza a echar baba. Madre mía, tío. Por aquí tan pronto. Todavía necesita babero. Sí, hija. Mira, dice Camila, saludos. Gracias a ustedes, tuve una aventura con mi novio en Ikebukuro, porque nos perdimos en el tren viendo sus videítos. Fue muy divertido. Anda, que os subís en Ikebukuro y os pasáis en Pekín. Madre mía, Camila. Bueno, no os perdéis, eso seguro. Perderse, no. Nicole, banderita. Pero, ¿cómo hace eso de sacar una banderita? Con cabuto. ¿El cabuto de allí? Del bakufu. Cabuto. Sí, tenemos un cabuto allá. Para arenk. Que sirve de protección. Ojalá. Tendría que haber tapado la ventana, aunque, bueno, está bien, pero mira, ¿cómo se pone la imagen? Si hago así, ¿no se pone oscuro? No, no se pone oscuro. Antes se ha puesto oscuro. Bueno, tontería de los flipados de la imagen. Mira, dice Carlos, dice, saludos de Madrid. Esto me llena de curiosidad. Con tanto mercado relacionado con el anime, manga y relativos, en Japón, ¿cómo se paga ser actor vocal en el anime? Es decir, ponerle la voz a los personajes. Es decir, para hacer eso de actor de vocal es muy difícil. Es que hay un montón de gente que quiere hacer. Sí, ¿no? Y si tú eres muy famosa de cómo le hacemos, a lo mejor se gana bien. Claro. Uy, yo he estado dando mensajes de no salga ella a la calle. Salir para lo necesario. Desde hace unos días están en el barrio con los altavoces. Pero, no sé, yo he escuchado, he leído, pero de esto hace ya mucho tiempo, que la gente que, ¿cómo se dice? Los que dibujan manga cobran poco. O por lo menos los que ayudan al cabecilla, ¿no? Al que aparece en el libro, en los tomos, ¿no? Escrito el Akira Toriyama, ¿no? Ese lo cobrará muy bien. Sí, no es difícil, es para comer. Sí, tú lo has dicho. Los ayudantes, imagino que trabajarán un montón y cobrarán muy poco. Y ahí el que gana más, pues, son los Akira Toriyama, ¿no? De turno. Es que no me sé otro nombre de mangata. Yo sé que quiero Toriyama, sí, pero no tengo ni idea. Eso es, te tengo un poder. Dice Sara Méndez. Hola, chicos, soy Sara, la chica de Mallorca. ¡Ah! Nos vimos en Alicante. Solo quería darles las gracias por retuitear mi post. ¡Ah! Lo de que hace dos años, la foto que puso ella, que salgo yo. Y preguntaros si en Japón hay trabajos cobrando solo por comisión. Sí, como por ejemplo los comerciales en España. Lo mismo, exacto. La gente que va de puerta en puerta llamando. Ese trabajo también es muy duro. Los que están trabajando llamando a las puertas para pillar clientes, para... Yo qué sé. Para lo que sea. Eso va a comisión también. Y no vale todo el mundo, ¿eh? Para trabajar de eso. Es que es duro. ArtGamer50 dice, hola, Lautaro es de Argentina. Saludo hasta Argentina, Lautaro. ¿Existe alguna página para buscar trabajo en Japón dedicada a extranjeros, en especial para trabajos que requieran estudios universitarios? Besos y gracias. Yo creo que en inglés sí, ¿no? Yo no tengo ni idea. Nunca he buscado trabajo por internet. Pero imagino que sí. Por supuesto que tiene que haberlo. Yo creo que en español es difícil. Yo no sé si solamente orientada a extranjeros, ¿sabes? O para todo el mundo en general. Tengo amigos que desde España han venido a trabajar a Japón. En extranjeros ya vive aquí y si tiene visado, entonces no van a tomar desde fuera, ¿no? Exacto. Lo más sencillo es buscar a alguien que ya vive aquí, ¿no? Y en Tokio pues hay un montón de extranjeros, así que en Tokio es más fácil. Y en otros sitios, ni idea, lo mismo no contratan. No, pero no es así, ya te digo. Tengo un amigo que buscó desde España trabajo y acabó trabajando en un resort súper alejado de todo, ¿sabes? Pero que, a ver, por poder, claro que se puede. Pero no sé si hay páginas que solo orientadas a extranjeros para facilitar y eso te lo tienes que buscar tú la vida y saber japonés. Porque la página está en japonés y todo el trámite es en japonés. Eso ya ni idea. Ni idea. A ver. Dice Alan Lovely, hola Eru y Yuko, son unas personas maravillosas, espero que todo vaya muy bien con sus vidas. Pregunta, ¿estudiaré nanotecnología? ¿Es bien pagado allá? Nanotecnología. Para ver. No sé qué es. Ay, nanotecnología. Dios. Verde, bueno, mientras Yuko busca. Dice Ariel Astorga, Yuko y Eru, seguidor, hace tiempo aquí, abrazo desde Argentina, súper querido los dos. Ernesto, ¿tu trabajo de profe te alcanza para vivir? No. Y hace ya tiempo que no trabajo de profesor, desde el verano de 2018 ya no trabajo. Pero no, solo el trabajo de profesor no me daba para vivir. Pero porque no metía más horas. O sea, yo como trabajo de profesor puedo tener trabajo en varias escuelas y trabajar, a lo mejor trabajas un día, incluso una hora al día en una escuela y luego pues tú tienes que irte a otra escuela a seguir o por tu cuenta a buscarte alumnos. En mi caso no, pero hay profesores que sí. No hay. ¿No lo ponen? No. No tanto, ¿no? San Yugo, ¿no? Ah, San Diego. Sí, 35 millones de yenes, que sería como al año unos 32.000 euros o 30.000 dólares por ahí, nanotecnología al año. Nuestro amigo es profesor de español y está viviendo más. Su mujer también está trabajando en eso. Es que depende de las horas que eche. Puedes ir a tu ritmo o puedes buscar trabajo en varias escuelas o puedes trabajar en la universidad. Pero bueno, pregunto a mi caso. En mi caso no, no me daba. ¿Qué tal un ama de llaves? Eso no sé ni lo que es. ¿O alguien que trabaje de limpieza? Trabajo de limpieza normalmente no paga. No es muy buen trabajo, la verdad. Pero pienso que si por la noche o si por la mañana temprano, un poquito más. Sí. Ah, eso lo tenemos apuntado. Si trabajas por horas en turnos nocturnos, turnos nocturnos, sí que obviamente cobras mejor, pero esto en todos lados. Los trabajos nocturnos se cobran mejor. Entonces si trabajas de limpieza por la noche, pues por horas ganarás mejor, está mejor pagado. Pero ya te digo, es de los que menos se paga. Y también es de los más duros. Profesores de clases particulares ganan bien. Sí, depende también. Hay profesores particulares que a lo mejor cobran 5.000 yenes la hora. Que son como unos 48 o 45 dólares la hora. Pues así, 40 y muchos dólares cada hora. Yo tengo contacto con otros profesores y solamente hablando. ¿Vale? Solamente juntarte con un alumno y hacer conversación en español, 5.000 yenes la hora. ¡Guau! Entonces, muchas gracias. Gratis, ¿no? Como un gratis cómico. Te llaman mal. Las ocurrencias que tiene, como te empieza ahora a grabar, como te empieza a cobrar todo lo que hemos hablado en estos ya 10 años. Madre mía. ¿Y Japón también te llama? En Japón también te llama el operador de una empresa de internet a la hora de comer o de la siesta. Bueno, es que la siesta es cualquier hora. Pienso que eso a Yuko le reventaría, ¿no? Daría mucho shock. Cuando te llaman, sí que llaman. Claro que llaman por teléfono para venderte cosas. O lo de para contratar internet y cosas así. Sí, sí, claro que hay. Incluso para estafas también. A nosotros nunca nos han llamado, ¿no? De estafa. Bueno, porque... Estafa no, creo, pero... Llaman mal a las personas mayores. Ah, menos mal. No sé, igual. Pero quieres una abuela ya, ¿no? Mira que cuando empieces a ser una abuela te van a llamar los de las estafas, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, el trabajo que mejor se gana por horas, los que trabajan a tiempo parcial por horas, son en los locales de chicos y chicas de compañía, de Kiavacura y Hostos. Ah, claro. Son los que mejor pagan. Pero por la noche tiene que trabajar. Claro, es un trabajo nocturno. Y muy limitado. O sea, tú cuando llegues a una edad, si no has llegado a ser como ya director de Hostos o directora de chicas de Kiavacura, pues ya no puedes seguir trabajando. Las cartas Hamahuda, ya nos lo han dicho, ¿verdad? Retroconnect. ¿Hamahuda? ¿Hanahuda? 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 Ya nos lo han dicho algunas veces. ¿Cómo jugar? Yo, sinceramente, no sé ni lo que es. Yo lo sé porque ya nos lo han preguntado más veces. Pero ya no sé cómo contar. ¿Qué? Hay aplicación que se puede jugar. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que hay, explica un poquito, ¿no? Es que es como Trump, ¿no? Sí, un juego de cartas. Sí, sí, es un juego de cartas. Entonces hay varios juegos. Dice Héctor Brito, hola, ¿me mandan saludos? Felicidades por la increíble producción y edición de sus vídeos. ¿Qué cámara usan y cuántos frames por segundo graban sus vídeos? Hola, Héctor Brito. Besazo. Mira la cámara, ¿dónde está? Pero eso no tiene zapada cámara dentro. No, esta es la que usamos, es una Canon 6D Mark II, la peor cámara del año 2017, salió en 2017. Para la tecnología de ahora es una cámara obsoleta, ya se considera obsoleta, pero es la que nos sirve a nosotros y por eso la compramos en 2018. Aunque fuera la peor cámara del año, cuando salió. De verdad, la peor cámara del año, Canon 6D Mark II. Es una birria de cámara, de serio. Pero es la que mejor nos sirve a nosotros porque es un sensor full frame que para ponerle las lentes que yo tenía aquí en casa, yo tenía lentes Canon como esta, le viene perfecto. Además que es muy angular y tiene la pantalla abatible. Es la única y además es un autofoco buenísimo para vivir. Y era la única que tenía estas especificaciones. Pero dice que la cámara lenta quiere cambiar, no enfoca bien. Ah, bueno, tenemos para los frames por segundo, grabamos 120 frames por segundo o 60 frames por segundo, depende de lo que vayamos a hacer. Lo normal son 24 frames por segundo. Para las escenas así en las que hablamos, la cámara, 24 frames por segundo, pero para cámara lenta, 120 frames. A ver, espera. No, 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 es para arriba. Era para arriba. A ver. Eso de nanaki, es suami. Sí, exacto. Carlos de Diego Palacios dice, ¿cuál es el trabajo más raro que os habéis encontrado en Japón que jamás pensaste que existiría? Y de haber encontrado alguno, hagan bien. Pues. Tienes que subir al barco un tiempo, como un mes, no se pueden bajar y ganar bien. Normalmente, si tú tienes... ¿Tú refieres a pescador de alta mar? Si tú tienes... Eso es el trabajo más común del mundo, ¿te nunca has ido a Cádiz? No. Maguro que sí. Si tú tienes... Si tú tienes... ¿Tú tienes un chaquete dando alquina? No tengo ni idea. Bueno, hay gente que alquila el dinero y después ya no se puede devolver, entonces tiene que subir al barco un tiempo y ese dinero es para devolver el dinero. ¿Te refieres que es un trabajo para saldar deudas? Sí, eso es eso. ¿En serio? ¡Hostia! Es que claro, cuando has dicho lo de pescar atún, digo, bueno, pues pescador. No, no, es verdad. ¡Ostras! Vale. Pese a un rumor. Por eso Jack King. Ah. Para pagar deuda. Tienes que subir al banco y trabajar gratis, no gratis. Sí gratis para ellos. Interesante eso. Ah, pero es un rumor, ¿no? Yo no lo sé. Dice Gabriel Zambrano, debería hacer un vídeo con las frases míticas. Las que decimos nosotros. Del canal. Y ahí están las espías que son para matarnos. Estas espaguetis saben a espaguetis. Ingeniero eléctrico. Saludos desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala, Juan Pablo. Ingeniero eléctrico. Justo, es que ese tipo... Yo creo que nos pagan bien. No, no. ¿Tú crees? No, no. No. Ni idea. Dice Brian Bordalejo, ¿cómo se encuentra? Aren, cuídense mucho, los amos desde Argentina. Les mando un beso. Pues... Está durmiendo. Miedo me da, ¿no? Que abra la puerta esa y aparezca por ahí la cabeza ya por aquí arriba. Saludos hasta Argentina, Brian. Está aquí acostado. Mira, preguntan los chefs de comida. Ah, claro. Vas a ir por la puerta. Bueno, tú lo tapa. Los chefs de comida, ¿cuánto ganan? Es que depende también si... Sí, que comida un poco gana bien. Si trabajas en un hotel y trabajas en la cocina de un hotel y eso sí gana bien. Sí, amigo de mi padre, si gana bien. Ese hombre nos ha regalado un montón de cosas. Dice Boo Morgan. Dice Ernesto, ¿alguna vez te has quedado pensando qué es lo que dijo Yuko en su idioma o en la calle cuando la gente habla? Porque a mí me pasa con el inglés el tiempo y eso que estoy casado con un americano. ¿Me pasa todo el tiempo? Pues sí que me pasa, por supuesto. Incluso ahora cuando estamos hablando aquí para hacer el directo hay cosas que dice Yuko en japonés que yo tengo la mentalidad de hablar español y de repente dice una palabra en japonés y digo, ¡qué es lo que has dicho! ¿O ha hablado japonés o se ha equivocado hablando español? Sí que claro, claro, me pasa. ¿Ahora es inglés? Él sí sabe. Yo no hablo inglés. ¿Pero tú comunicas con tu amigo? Escribo en inglés, a ver, me comunico en inglés pero no hablo el idioma, ¿sabes? O sea, no soy nivel como nativo ni mucho menos, ¿sabes? Yo hasta que no sea nativo no puedo decir que hablo inglés. Para mí si puedes comunicar con la gente es suficiente. Bueno, a veces. No sé. Yo a veces me siento más cómodo en japonés. Edo dice, saludos de Kinshjo. Sí, sí, vivimos cerca. A mí me gusta el parque de Kinshjo. Ahí vamos mucho. A Ale, me gusta mucho. A eso. A mí me gusta, yo juego él. Pero a Aniel le jugamos con... Sí, claro, aquí. No, no, ya. Ya lo echamos de menos, tío. A ver, dice... Un momento. Dice... ¿El mangaka tiene alguna profesión? Sí, mangaka tiene... Gracias por lo general, ¿cuánto gana? Gracias por sus videos, tícar. ¿Cuánto gana un mangaka? Idea. Depende de si eres un Akira Toriyama o no, ¿no? O eres su ayudante. Pero sí que... Sí que se puede estudiar. Sí que hay escuelas para ser mangaka. De hecho, viene mucha gente de otros países a estudiar. Dice, hola, salud desde Argentina. Quería preguntarle si conocen las becas MEXT y si saben cuánto gana un graduado en administración de empresa. Ni idea. Ni idea. Tú eres eso. Pero no sé cómo. Nunca trabajaste. Bueno, sí, trabajaste, pero en el restaurante de tu padre administrando. Pero ni idea. Y lo de las becas MEXT, solo sé el nombre. Pero ni idea de lo que es. Yo hace mucho tiempo que no vino nada de becas ni de visados nuevos. Ya, fíjate, salió lo del tema este de la Working Holiday. Yo ni lo sabía. Que no me... Ni idea, señor Francisco. Dice Fabrizio, hola, chicos. Hasta cuando lavo los platos los escucho. Tenía todo casi listo para Tokio 2020. Así que esperaré hasta 2021 y poder conocerlo. Ya. La verdad es que los planes han cambiado bastante, Fabrizio. Han cambiado bastante. Pero bueno, animo con el viaje y sobre todo piensa en la seguridad. Ten cuidado. Ten cuidado, porque madre mía. A ver, dice Emma Redbox. Saluda a mi amiga Tami, que es su cumpleaños. Oh, por favor, saludos a la Argentina. Emma, y Tami, feliz cumpleaños. Saludazo a esta Argentina. Bueno, está muy bien loco. ¿Cuántos años tienes? Es una pregunta. Tres, ¿no? Ah, bueno, Alan ya sabe decir tres. Sí, dos no dice. Uno, tres, cuatro. Seis. Seis. Va un poco, ¿no? Saltando. Nicolás dice, hola, Yuko Ernesto, abrazo desde Argentina. Quería viajar a Japón por varios meses. ¿Qué trabajos en Japón que no tengan muchos requisitos recomiendan para ayudar a pagar los gastos? Trabajar en hotel, por ejemplo. Trabajar en hotel es común. Lo hace gente que viene para lo de los working holidays, por ejemplo. No, no se levanta. O enseñar tu idioma. Enseñar tu idioma o incluso enseñando tu idioma no por tu cuenta, sino tú vas a cafeterías de idiomas y allí puedes... La verdad es que es bastante sencillo. No se cobra muy bien, la verdad. Pero son dos de los trabajos así más facilones. O si no, pues en el conbini. Cada vez hay más coreanos, chinos, nepalíes trabajando en conbini. Yo por lo menos es lo que veo. Dice Jonathan pregunta, ¿trabajar como desarrollador de software es mejor o peor pagado? No es de lo mejor pagado en promedio. Pues ya digo, mi amigo era desarrollador de software y cobraba de lo más alto. Mira, barba gelata también. Hoy es mi cumpleaños. Ah, barba gelata. Feliz cumpleaños. No es de lo mejor pagado, pero tampoco es de lo peor pagado. Está algo intermedio. Más o menos. Increíble. Dice Cristian, Iván, los amo a los tres. Me gustaría un vídeo con sonidos de ambiente. Los mismos que les molestan cuando graban vídeo en la calle. Saludos desde Chile, los amo. Cristian, es que ¿sabes qué? Saludo hasta Chile. ¿Sabes qué? Nosotros no sé por qué nos ponemos en los sitios donde más ambulancias pasan, donde más helicópteros pasan, últimamente sobre todo. Pero incluso ahora con el tema de las Olimpiadas 2020 hay muchas obras en todas partes, ¿vale? Y estábamos, ¿tú te acuerdas en Akijabara? Estábamos grabando el otro día, bueno, hace ya un tiempo. Estábamos en Akijabara y pusiéramos donde nos pusiéramos, había una obra como cada 100 metros, ¿sabes? Entonces, te pongas donde te pongas, siempre escuchaba el sonido de obra. Te da mucho coraje. Sobre todo porque tenemos tiempo limitado, ¿no? Alan iba a la guardería y teníamos que grabar antes de que saliera de la guardería. Pero, sí, imposible. Sara Méndez dice, ¿los agricultores de frutas raras, modificadas genéticamente, están muy bien pagados en Japón? Cada vez preguntan por trabajo más específico. Yo no sé. Ni idea. Ni idea, Sara. Yo diría que no. A ver, alguien, pero tu hora no paga bien, dije. Claro, es que eso es algo general, pero claro, disfrutas raras. Dice Daniela, gracias por su buen humor, me ha ayudado mucho durante mal tiempo en mi vida, malos tiempos en mi vida. Estoy enamorada de Japón y me han abierto una gran ventana a la cultura. Daniela, nada. Otra vez, nosotros no hacemos nada. Me alegro a Japón. Me alegro a Japón. Nada, por Dios. Este es arriba, ¿es nuevo o abajo es nuevo? Si haces así, son los comentarios nuevos. Por ejemplo, Bruder dice, la antropología en Japón, ¿cuánto se cobra? Pues que ni idea, ya son cosas demasiado específicas. Con la lección tampoco, no sé, eso depende. La traducción. ¿Qué es lo que más te gustó? Aparte de Ernesto, ¿te plantearías vivir en España en el futuro? Pregunta, Carlos. ¿La experiencia que más te gustó cuando he estado en España? ¿Qué experiencia? Es que hace mucho tiempo. Soy un poco abuela, ¿no? Cinco años solo. Cinco años solo. Estar con tu familia, ¿eh? Ahora es como... Omoshiro gato, ¿no? Ahora que no podemos estar. Sí, sí. Muy buena. Como la familia en la española, y estaba hablando después de comer, como... Yo quiero lavar. No te dejamos. Ahora pienso que sí. En ese momento, sí. Sí. Está muy bien, ¿no? Ah, te gustaría volver a decir. Y venían los perros. Los perros a pedir comida a la mesa. Todo, todo. Y jugaba. Ay. Ay, lo llego. Mira, dice inmensidad fría. Las chicas que venden cerveza en los estadios, ¿qué tan bien ganan? Ah, sí, sí, sí. Tengo curiosidad por una que sigo en Instagram. Ah. Es que ya cada vez los trabajo. Las preguntas son más específicas, ¿sabes? Sí, eso también sí gana bien. ¿Gana bien? Y también, si eres muy guapa, venden muy bien. Cervezas en los estadios, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero claro, luego en un bar no ganas tan bien. Aunque vendes más en el bar. Venden bien el que cumplió años anterior por enviarle el chopazo. Chopazo, claro. Somos un fan de año. Los vemos siempre. Saludos los tres. Karen Ponce y Enrique. Feliz cumpleaños. Yo. Reciba usted este chopón con la mano izquierda. Enrique. Dice Fan Atla, ¿cuánto gana un médico de familia allá en Japón? Un médico era 98.000 euros al año de promedio, ¿eh? Que sería, pues, en dólares. Si no sabes los euros, en dólares sería como 95.000 dólares o por ahí. Quizá al año. Pero claro, es que médicos, médicos tan general, ¿no? La lista esta que estamos viendo no especifica qué tipo de médico es. Yo creo que es como la suma de todos y luego te hace la media, ¿sabes? Habrá médicos que cobren mucho más y otros que cobren menos. ¿Qué hora está aquí? Carolina Montal. Las 9 y 24 ya. Dice Carolina, hola chicos, pregunta, ¿los veterinarios ganan bien allá? Buena vibra, saludos de México. Saludos hasta México. Saludos hasta México. Saludos hasta México. Saludos hasta México. Los veterinarios. Ni idea. Ni idea. Es una pena porque nos están preguntando. Esto lo teníamos que haber previsto antes. Ponernos muchos trabajos, pero claro, no se nos hubiera ocurrido poner ingeniero en nanotecnología. ¿Sabes? No se nos hubiera ocurrido. Ser youtuber, pregunta Marco Muñoz. Eso dice que depende de dónde vive. No, pero en Japón, en Japón, claro. Japón sí, sí, dice que gana bien. Japón es de los países que mejor gana. O Estados Unidos. Sí, los de habla inglesa. Sí, los de habla inglesa y Japón gana, y Suiza también. Pero bueno, los de habla inglesa y Japón son los que mejor ganan. Si tus visitas son recibidas desde países de habla inglesa o desde Japón. Porque es donde más se invierte en publicidad. Pero los demás, por ejemplo, para la habla hispana, o sea, necesitamos ser un visito comunica de la vida. Para poder, si no, es chungo. Mira, Cristian, dice, soy cocinero y mi sueño es ir a Japón y trabajar por lo menos un día en el restaurante del papá de yo. ¡Olé! Y de nuevo, los amo. Yo trabajaba ahí cuando tenía como... Todavía no he viajado, pero para ayudar a romper huevos. ¡Anda! Pero si aquí el rompehuevos era yo. Sí, sí. Según tú. ¿Tú recomiendas trabajar un día en el restaurante de tu padre? No. Mi padre no es igual, ¿no? Cuando trabaja es muy duro, ¿eh? No es como una... Pero es cuando es muy amable. Entonces, a veces, yo creo que me peleaba, pero... Te enfadaba, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo creo que las dos veces que tú me estás enfadada en tu vida, es que yo con tu padre. Sí, sí, sí. Una vez lloré, mucha gente estaba allí. ¿Clientes? Clientes, sí. Y lloraba. Dice Diego Cantero, veinte. Veinte tú. Veinte. Veinte tú. Lo siento. La Ernestada del día, lo siento. Reyes Ortega Dorado. Oh, Reyes, ¿qué tal? Buenas, espero que estéis bien. ¿Qué cobraría un administrativo normal? Un abrazo fuerte desde Madrid, cuidaros mucho. Ah, se nos ha olvidado decirlo. El trabajo de oficina administrativo, es decir, meter datos en el ordenador, hacer fotocopias, contestar teléfono, todo ese tipo de trabajo, un millón quinientos mil yenes al año. Un millón quinientos mil yenes al año. ¿Cuánto sería en euros? Porque Siri no sabe responder a un millón quinientos mil yenes. ¿Cuántos son un millón quinientos mil yenes en euros? Venga ya, un millón quinientos mil yenes son cuarenta y dos millones de euros. No sabes, Siri es el peor asistente de voz que existe. Terrible, es malísimo, tío, se equivoca haciendo cuenta. De verdad, de verdad, bueno, un millón quinientos mil yenes al año, que sería al mes, vamos a ver. 125 mil yenes al mes, que sería como unos mil euros. Mil euros al mes de administrativo sería, de promedio, eh. Diseño gráfico. Me he planteado muchas veces viajar a Japón con la intención de vivir y trabajar, y Ernesto, al igual que tú, soy bastante alto. Los apartamentos son, por lo general, pequeñitos. ¿A cuánto sale el alquiler de un apartamento? Pues... Esto te da mucho un virus. Por aquí, no, no. No va a salir. Es difícil porque un directo. Pues, a ver, hay apartamentos que son muy pequeños, incluso de solo una habitación. Nosotros estuvimos viviendo en una habitación de nueve metros cuadrados. O sea. De verdad. Y luego otros que son, están bien. Este es mediano, son cuarenta metros cuadrados o por ahí, pero para vivir los dos estaba bien. Y para un bebé, pues, también. Pero ahora ya que el bebé es más grande, es un bebé ya con corbata, pues, ya se me está quedando pequeño. Hay anime de eso. Hay anime de eso. ¿De qué? De bebé con corbata. ¿Ah, sí? Lo hay anime de todo, tío. Joder. Un apartamento así bueno, en Tokio, un poco así a las afueras de Tokio, pues, unos 120.000 yenes al mes, por ahí, quizás. Que son como 1.000 euros al mes. Más o menos. Ahora hay gente que vive como una casa grande, pero viven varias personas. Sí, compartiendo, cada uno tiene su habitación, pero comparten cocina. Y sí, eso ahorras bastante, conoces a mucha gente también, eso está bien. DTX dice, volví, estaba estudiando un rato porque tengo que rendir una diplomatura, la cual nos da una universidad junto a nuestra escuela de karate para poder ser un buen instructor. Pero DTX, entonces, ve a estudiar. Sí. Que hace aquí. Ve a estudiar, por Dios. Dale, 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 dale ahí. Tanto karate como al estudio. Hombre. Mira, Nebel Aoki dice, un abrazo desde Argentina con mis amigos Darío, Julián y Paulo. Están cumpliendo dos años de comer el mejor toncatsu de Japón en el restaurante del padre de Yuko. Ah, fueron a Tonton Té. Sí. Ya hace dos años de eso. A lo mejor tenemos aquí el libro. Ah, no sé. ¿Dejasteis comentario en la libreta? Porque no la tenemos aquí, la tiene tu padre. Tengo aquí uno. Ah, el antiguo. Sí. Claro, el de hace dos años sí. El de hace dos años sí. Uh, es que, madre mía. Perdonad, si no podemos responder a todo, pero es que es una locura, de verdad. Perdonad. Madre mía. Yo creo que hacía tiempo que no hacíamos directo y vamos lento, vamos leyendo tela de lento y respondiendo lento. Felipe Roca dice, hola, los descubrí hace poco. Lloré con el vídeo del ramo. Ah, ahora salió. Sí, soy licenciado en diseño, también con experiencia en 3D, audiovisual, front end, back and depth, ESP, import y japonés. Acá pagan 600 y 900 dólares. ¿Mejor en Japón? A ver, sí, pero ten en cuenta también que el nivel de vida es más alto. O sea, que tú vas a gastar más a la hora de hacer la compra, a la hora de pagar el alquiler. Sí, los sueldos son más altos, pero también más alto el nivel de vida. O sea, que no sé exactamente cuánto gana un diseñador en 3D relacionado con lo audiovisual, ni idea. Pero sí, imagino que el trabajo de ingeniero y eso son como 250.000 yenes, 300.000 yenes al mes, que son como unos 2.900 dólares o por ahí. Yuko-san, ¿por qué no se habla de cazafantasmas? ¿Cuánto se cobra de cazafantasmas? ¿Cuánto se cobra de cazafantasmas? Ah, es verdad, ¿sí tú solo has bebido esto? Sí, ¿y por qué no pillas algo? Bueno, es que llevamos una hora y media. Vas a desayunar una hora y media tarde. O media. Me llamo yo. Me llamo yo. Me llamo yo. Me llamo yo. Que vive en España, pero un hombre, así en general. Un hombre. Vive en España, pero viene a trabajar, está relacionado con la química. Viene de, no sé si una vez al año o para dos años, a Nagoya a trabajar. Luego conozco otra chica que ha estudiado aquí, creo que ha hecho un máster, o ha estado becada o algo así. También un trabajo relacionado con la química. Ella está viviendo en Japón. Me imagino que trabajando algo relacionado con eso. La chica es española, también. ¿En casa hablamos de español o de japonés? Los dos. Los dos. Los dos. Los tres. Ah, bueno, es verdad. Español, japonés y japonés. A cuatro. Y arengo. Y arengo. El idioma arengo. El idioma arengo. ¿Enseñamos? Venga, a ver si. Nah, ¿qué es? Nah, un tren. No, un autobús. Un autobús. No, pero ya dice autobús. Yo digo, eh, auto. Y arengo dice, uh. Los odontólogos, lo tengo, eh. ¿Sí? Sí, sí. Odontólogos. Odontólogos. No, ¿en serio? ¿Sí? Que sí. 71.500 euros al año. 8.480.000 yenes. Bueno. De promedio, es que de verdad, todo esto que estamos diciendo es promedio, ¿no? Es que todos los odontólogos, todos los abogados cobren eso. Dice, uh, ¿qué se va, qué se va? Dinocornio. Ahí va. ¿Qué tan bien está pagada la mercadotecnia, publicidad y el marketing? Saludos de México. Saludos hasta México. ¿El marketing? Ni idea. Yo creo que sí. ¿Tú crees también? Más que... Ah, no. Porque se le ha dicho todo. Hombre, claro. Sí que eso es de lo más bajo. Es que, claro, depende si tú haces anuncios para la tele, ¿no? Nebel Aoki dice, claro que sí, dejamos nuestra dedicatoria en el libro de firma y nos sacamos unas fotos con el padre de Yuko. Estuvimos de paseo un mes y extrañamos muchísimo Japón. Gracias. Vale, entonces es el cuaderno que tenemos aquí. Charen dice, gracias por sus vídeos, esperamos que hayan más lives. Besos desde Argentina, saludos para Arencún. Besazos desde Argentina. Ya seguramente, perdón, dentro de un par de meses o así, haremos el siguiente directo. Normalmente hacemos eso. Uno cada dos meses. Esta vez hemos tardado más de la cuenta, pero uno cada dos meses o así. Dios, esto es que va muy rápido, tío. ¿Casting de modelo o como staff? Casting de modelo. Modelo, es que para... Me parece a ti, sí. Eso, es que hay. Pero para ir a la sitio es gastar más dinero o también. Pierde mucho tiempo. Depende. Hay trabajos, hay agencias, perdón, hay agencias que contratan modelos por hora y a lo mejor tú en el casting no solo... No es para desfilar, no es un modelo de desfile, sino que tú a lo mejor apareces como actor secundario o... No, secundario no, como extra en una película, en una serie. Trabajas por horas ahí. Sí, cosas así. Sí que ahí se cobra bien. Dice Gulfran Moreno. ¿La psicología es bien pagada en Japón? ¿Qué clase de psicología? Llegué muy tarde, perdón, si ya preguntaron esto. No lo tenemos apuntado, pero... Es que quizá todo esto aparezca metido en lo de los médicos también. ¿Hay algunos? No sé. O en profesores de universidad, que también hay psicólogos trabajando en la universidad. Ya digo, antes han preguntado otra persona también sobre médicos. Pero médicos, 98.000 euros al año, que son, no sé, unos 95.000 dólares al año. Pero claro, de psicología no sabemos si entra ahí o no. Anthony dice, los quiero mucho, disfruto mucho de sus vídeos. Esta cuarentena los veo con mi madre. Saludos desde Lima, Perú, cuídense mucho. Los tres, abrazo. Abrazo para mamá también. Saludos hasta Perú. Y cuídense. ¿Cuál es la universidad más cara de Japón? Dice Mario Mejía. La universidad más cara de Japón. A ver, la que más... La que más... ¿Cómo se dice esto? Renombre tiene, son las de Tokio. La universidad de Tokio y la universidad de Kioto. Son las dos muy buenas. Pero la más cara puede que sea la de Tokio, todavía. Yo creo que ni Kioto, o sea, o sea, o sea, o sea. ¿Waseda? ¿Waseda? Puede ser, ¿no? Es privada, ¿no? Es privada. Puede ser. ¿Waseda? Ahora no sabe. ¿No te sabe? ¿Dónde está? ¿En Tokio? En Tokio. ¿Keyo? ¿No? Yo no sé si Keyo es de las más caras. O sea, es cara, pero no sé si es de las más. Oscar pregunta, hola Ernesto Yuko. Ernesto, vale. ¿Tienes lugares favoritos para tomar fotos? Soy fotógrafo y estoy planeando otro viaje a Japón. He ido a Tokio, Osaka, Kioto, Yokohama y Nara. Bellísimo país. Saludos desde San Diego, California. Oh, bellísima tierra, California. Pues, sí, esto me ha preguntado para mí. No tengo un lugar favorito en la calle, donde sea. La verdad, donde encuentre algo que me llame la atención, que es en todos lados. Es que incluso salgo ahí a mi puerta y al bajar veo algo que me llama la atención y hago una foto que me gusta mucho. No tengo un lugar específico. A mí no está, Yokohama. Para mejor. Para Urban Landscape, ¿no? Ups. Madre mía, que la lío. Que la lío. Dice DTX. Es que quiero verlos. Me relaja un poco porque debido a la cuarentena tengo... Ah, debido a la cuarentena tengo que trabajar más horas y es estresante. No, ya, nosotros antes te hemos dicho que vete a estudiar. No, ahí, pero claro, a lo mejor estás harto de estudiar. No hemos tenido en cuenta eso. Perdón, ¿eh? DTX. Bueno, entonces, encuentra la balanza. Pero no dejes en el estudio. ¿Yuko, piensas en japonés o español? Salgo desde Sevilla. Pienso en japonés y hablo más japonés. Ah, ¿no? ¿Tú hablas en japonés, ¿verdad? ¿Aren? Sí. ¿Y tú hablas más español? Depende. Es que a veces... Dice Esteban, ¿es popular el automovilismo en Japón? Tenemos un piloto argentino, Sacha Fenestra. Oh, corriendo para allá para Toyota. Saludos hasta Buenos Aires, Esteban. Sí que hay... Es popular. De hecho, en las tiendas de juguetes, los cochecitos de carreras y eso, hay modelos... ¿Cómo es esto? Modelos... Como... Réplicas, ¿no? De coches de carreras y cosas así, porque a los niños les gusta. Y, o sea, obviamente a los adultos también. Sí que hay... Diego Cantero, hola, chicos. ¿Qué trabajo harían ustedes de forma gratuita? ¿Cuáles son sus pasiones? Fotografía, por ejemplo. Saludos de Argentina. Son unos tra... Esas o Diego. Yo fotografía. ¿Y tú? Gratis. Trabajar gratis. Probadora de colchones, ¿no? Que tú lo dijiste hace un montón de años. Ayudante de cocina, a lo mejor. ¿Gratis, Loria? Es duro, ¿eh? Es duro, pero me gusta. Es que puede aprender. Por ejemplo, de OT, a lo mejor es muy duro, pero... Y existente. Dos Víctor Tres. Dice, hola, ¿se puede vivir en Tokio o por alrededores siendo un estudiante extranjero? Claro, pues hay miles de estudiantes extranjeros viviendo en Tokio. ¿Y cómo podría hacerlo sin estudios? Saludos de Valencia, España. Lo más común es entrar en una escuela, en una academia de japonés. De hecho, hay muchísimos estudiantes chinos, vietnamitas, de todo el sudeste asiático que vienen para tener ese visado de estudiante y después lo cambian, encuentran trabajo mientras están estudiando japonés, encuentran un trabajo y cambian a visado de trabajo porque al final terminan en un restaurante o... O sea, trabajos así de este tipo. Sí que hay... O sea, claro que hay. Esto que viene gente a estudiar y vive en Tokio o alrededores, por supuesto. Daniel tiene que vivir en Japón. ¡Gañbara! ¡Ánimo! ¡Ánimo! A ver, ¿por aquí? ¿Qué? ¡Oh, es que... ¡Madre mía! Es que han desaparecido un montón. ¡Oh, my God! ¡Han desaparecido! ¡Dios! Tenemos que grabar para que veáis cómo van pasando los comentarios. Esto es una locura. ¡Madre de Dios! De hecho, lo vi. ¡No! ¿No? ¿Por qué no? Bueno, mientras tú estás leyendo una... ¡Hola! Es que es difícil. ¿Qué es eso? ¡Electrica! ¡No puedo volver! Observa. Vas a salir, ¿vale? ¡Hola, hola! ¡Daniela, hola! ¡Dios de mi vida, tío! ¿Electricista? He leído por ahí. ¿Arquitecto? ¡Arquitecto! Sí, si la pregunta tiene... ¡Oh, ha salido una pregunta ahí por ahí! ¡Oh, my God! Si la pregunta tiene una palabra solo, sí que la podemos leer. ¡Oh, ha salido una buena idea! ¡Dios, vaya locura! Por fin, saluda a mi hermano Santiago, que nos siga haciendo este tiempo. Igual que yo los quiero... Santiago, saludazos. Santiago y Emma, muchas gracias. Para ti también, Emma, rezo. Gracias por los corazoncitos del zorrito. ¡Ostras, tío! Pero es que esto... Es demasiado. Es que tú sabes que hay un problema, que si lo paras para leer una, se amontonan los de abajo y luego hacen... Y pasan todos de corrido para arriba. Y ya no puedes leer los que han... Kevin. Sí, dice Kevin Ordóñez. Hola, mi sueño es obtener una beca para estudiar en una universidad de Japón, pero mi duda es que si logro conseguirla, ¿tendría que aprender el idioma en algún curso antes de ir a una universidad? No. Si vas a estudiar, a hacer un intercambio de estudiante, o sea, va un estudiante japonés a tu universidad y tú vas a una universidad japonesa, tú vas a tener un programa, depende del tipo de beca también, obviamente, del convenio que tengas, Entrar a la universidad, pero tú asistirás a un programa en el que vas a cursar asignaturas, lo más seguro que en inglés, similares a las que tú cursas en tu carrera, en tu universidad. No necesites... Vas a tener que ir a clase de japonés, allí. O sea, aquí, en la universidad japonesa. Pero hay muchos niveles. Claro. Vasco. Si no sabes nada... Primero A y Wyo. Si no sabes nada, entras desde el nivel cero y vas a asistir a clase de japonés, obviamente, pero no necesitas llevar nivel japonés a Japón. No tienes por qué saber nada de japonés. Es más, te digo una cosa. Conocí a estudiantes que tenían un buen nivel de japonés, pero que el examen de acceso lo hicieron mal queriendo hacerlo mal para luego, cuando llegan a Japón, tener que estudiar desde el nivel más básico de japonés y así no esforzarse, ¿sabes? No tener que estar tanto tiempo estudiando en Japón, sino venir. Estás dando clases de cosas que ya sabes, fingiendo que no las sabes, para tener más tiempo libre y salir por ahí después. Es que tú entraste en la clase de nivel muy alto A mí me pasó al revés. Tenía que estudiar muchísimo. A mí me pasó al revés, me metieron en una clase que estaba por encima de mis posibilidades. Pero no, a mí me decían los profesores que no, que no, 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 tú ya verás que pronto vas a coger el ritmo, tardé seis meses en coger el ritmo. Mis primeros seis meses en la universidad fueron horribles. Lo más duro. es que a veces se me preguntan ¿y qué? Yo tampoco. Ni tú sabías. No, no. Yo la tenía marcada, ¿eh? De tanto preguntarle. La tenía marcada. Yo digo, no soy tu diccionario. Y además de todo eso, vivíamos ahí cuando vivíamos en la casa de nueve metros cuadrados. O sea que... ¿Futbolista? Dice Mario Vera. ¿Futbolista? Ganaría bien, pero un tiempo, ¿no? Es que después ya no puede. Claro, eso no viene en la lista, ¿eh? No que no tengamos, no lo hemos copiado. Yo creo que también de... ¿Youtube? Eso, no, de político también. Ganan mucho. Y no venía en la lista. Dice Leticia Ortiz, hola, soy de México y me encantan. Saluden a mi hermano, saluden, saluden, perdón, a mi hermano Arturo que está tomando, viendo el libro. Me regaló su libro y siempre los vemos. Esperemos regresar el siguiente año a Japón. Oh, muchas gracias. Arturo, que tomas. Besazo. Hasta México. Mira, dice Bu Morgan, siempre te había llamado la atención las japonesas. Yuko siempre te ha llamado la atención hombres con diferente cultura. ¿Qué les llama la atención de cada uno? Pregunta si a ti te gustaban por ejemplo los españoles o bueno, hombres de otra cultura y si a mí me gustaban las japonesas de siempre. Nunca he imaginado. A ninguno de los dos. No. A ninguno de los dos. Curioso. ¿Y qué nos llamó la atención de cada uno? ¿Qué te llamó la atención de mí? Hace mucho tiempo. Hace diez años. No sé. Era muy amable. De hecho, a mí me llamó la atención que tú eras muy amable. No sé, creo que tenías detalles que no son detalles en plan de cosas de te he hecho un regalo. No, 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 no. Sino detalles a la hora de cualquier cosa de la vida cotidiana. Que nunca me había... No sabían que se podía nacer. ¿Sabes? No sé. Era otra forma de ver la vida. Me llamó mucho la atención. Eras eso. Eras muy amable. Pero de un tipo de amabilidad diferente. ¿Sabes? No sé cómo explicarlo. Es complicado. También por aquella época yo lo estaba pasando mal. Así que, no sé. Creo que se juntó todo. Pero, no sé. Era muy graciosa. Tenía... Y tenías también. Muy graciosa. El tipo de chistes el tipo de bromas las cosas que decía eran eran bromas como puede hacer a otra cualquiera pero eran diferentes a lo que yo estaba acostumbrado. El tipo de humor era distinto. ¿Sabes? Y no sé. Eso me gustaba mucho. Me sentía bien. DTX dice Mi sueño sería conocer todo Japón. Ahí va. Me gusta mucho su país su historia, tradiciones. Soy muy fan del anime y llevo viendo unas 500 series ya. A ver, sí que Japón para... Si te gusta estudiar tiene muchas cosas para estudiar. Seguro que conocemos. que locura. Dice Sara Méndez que iba a Japón iba a ir por fin este año para ver los cerezos pero al final la salud es lo primero. Yiko está preciosa a tu teoría make-up. ¿Cuándo? Tengo aquí para... Me hecha que estar ahí. Dale la vuelta. No, no, aquí tampoco. No, pero está roto. Está roto. No pasa nada. Aquí tengo. Lo de los cerezos Sara Méndez nosotros no lo hemos visto pero si te digo que había un montón de gente que ha venido a verlos igualmente antes de que antes de que Japón empezara a prohibir los viajes venía bastante gente a verlos. Máscara. Pero has hecho bien has hecho bien este es para mi pestaña este color Sí naranja Naranja Sí, yo te he visto de vez en cuando y ha sido como Hoy también tengo aquí naranja pestaña ¿Enfermería? pregunta Daisy C.F. ¿Cuántos se cortan? Enfermería también ganaría bien pero sí es muy duro ¿verdad? Es que a ver y ahora no creo que esté metido en lo de los médicos Un poquito menos A mí me suena que es como lo de los trabajadores en residencias de ancianos pero no como eso de bajo me refiero pero es de duro Sí, de duro Trabajo duro y hay gente y hay gente que solo trabaja por la noche enfermera de nocturno y dice que se paga bien pero tiene que tener ahí el sueldo Ingeniero de minas ya es que son demasiado ya son demasiado específicos No, pero bueno sobre todo yo creo que os interesa saber lo que menos se cobra porque son trabajos que algunos de ellos son comunes de cuando alguien viene a vivir a Japón por ejemplo lo de trabajo de oficina es común que lo haga alguien que viene a vivir aquí y trabajo en tiendas de ropa también suele haber luego ya peluquería luego camareros que también son 150.000 yenes al mes que son como unos 1.200 euros o 1.400 dólares cosas así y a ver tú piensa un sueldo en España tener como 1.200 euros en España pues oye está bien pero hay que tener en cuenta el nivel de vida en Japón es más caro vivir así que hola soy Ari saludos saludos Ari Saul 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 U2 perdón perdón yo creo que ya no tenemos más de la lista de DJ no lo sé ni idea si yo te diría que hay hasta DJs que trabajan sin cobrar pero no tengo ni idea antes preguntó los trabajos más raros ¿de acuerdo? una pregunta de los trabajos más raros yo no dije ninguno probador de medicina ah sí eso gana bien pero a lo mejor después no estará bien te saludo con tres brazos uno dos y el que me sale de la espalda la verdad es que tenemos un vídeo de los trabajos más raros de Japón o más era un vídeo que se titulaba los trabajos más inútil pero eso también hay en otros sitios ¿no? sí, sí por supuesto sí, sí hay varios que tienen que probar medicinas y paga bien ah no sé todavía no pero sí sí que existe en otros países pero a lo mejor tienes de tu salud tenemos un vídeo así titulado ¿qué trabajo? ¿secto secundario? secundario en ese vídeo hablamos de varios trabajos así que dice ah pero esto existe de verdad y sí son trabajos que se hacen que existen ¿creen que han tenido suerte al conocerse? dice perro cristiano suerte sí casualidad al fin tú conoces a alguien por casualidad ¿no? pero conocerse encontrarte con alguien puede que haya sido de casualidad son casualidades que ocurren yo pienso que es destino es destino yo pienso que si conozco a alguien que no está bien por ejemplo hay gente muy mala pero yo pienso también es destino tengo que conocer a esa persona para aprender desde bien visto así yo no yo diría que eso es mala suerte y que me merezco lo peor es que soy así César Limón dice ¿cuándo veremos un vídeo de Okinawa y del acuario de Japón? saludos a mi esposa Karen nos pillan la otra punta casi bueno Karen saludazo y para ti también César pero Okinawa nos pilla súper lejos ahora mismo no es el momento no sabemos si es que ni siquiera habéis visto vídeos de al lado si no hemos ido ni a grabar al lado ya dice Dino Corneobis padre me regalaron su libro en navidad me encanta los veo hace cuatro años y me motiva seguir mi sueño de volver a Japón y vivir allá Chops ¿qué es para ti? oye pues entonces nos ves casi casi desde el principio ya tienes que aguantar ingeniería de software ingeniería de software dice Felipe Martín pues Felipe Martín más o menos unos 250.000 300.000 yenes al mes en el sueldo así de lo más común vamos a son ya las 10 ¿tú sabes por qué estoy durmiendo hoy más? ¿por qué? porque está cerrando la puerta está oscuro se cree que todavía no es la hora de despertar sí está oscuro sí sí vale pues entonces vamos vamos a bueno vamos a parar el directo y le vamos a dar de comer al niño bueno y tú también soy ¿qué hija? sofá tester dice sofá tester eso lo haría gratis ¿hay trabajo de sofá tester? no no bueno chicos de verdad muchas gracias por haber aguantado tanto los comentarios siguen volando muchas gracias es complicadísimo de mangaka pregunto también si mangaka pues si no eres un top si eres uno de los ayudantes pues cobran mucho o sea al revés trabajan mucho y cobras poco por lo que leemos después no sabemos nada bueno Idol es más Redbox gracias por los saludos depende de Idol ¿de Idol? bueno sí claro depende ¿no? porque hay amateur como cualquier cantante famoso pero además imagínate lo que cobran por derechos por los merch las chapitas las camisetas buscando y cosas es un súper negocio pero a lo mejor la oficina ya todo se lo llevan todo que puede ser pero también es un trabajo muy duro bueno ya no sé si visteis el video que hicimos cuando estuvimos en Asakusa ¿de qué hija? gracias te ha leído un comentario en japonés bueno chicoelos nos vamos a ver la semana que viene ya si ya es fin de semana ¿qué vamos a grabar? a ver a ver qué grabamos darnos ideas darnos ideas que podemos grabar aquí dentro de casa dice Brian adiós Ernesto y Yuko muchas gracias por el directo le grano a todos su buen humor se los quiere no hombre lo hacía a ustedes señor Brian cuidado hay muchas veces pero a ver darnos ideas para grabar algo aquí dentro de casa porque está complicado está complicado ya pensaremos receta tenemos receta tenemos que comprar exacto tenemos una lista de los videos pero la mayoría casi todo no se pueden grabar en casa hay que salir a grabar así que enseñando japonés que no me motiva enseñando karate sin saber karate vamos a hacer Jackie Chen lo único que podemos hacer es mirar películas de Jackie Chen y copiarle los movimientos ten en cuenta que luego tenemos que llegar al hospital va a haber que salir igualmente muchísimas gracias por haber estado aquí también que paséis ya una buena madrugada para algunos casi noche para otros o a lo mejor ya oscurecido para allá pero bueno mil gracias chicos y nos vemos la semana que viene en otro vídeo a ver que eso nos ocurre ok mi amiga sí 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 va a clase no yo no tengo ni idea bueno yo para bebérmelo sí pero para hacerlo además es complicado hacerlo bien bueno ahora sí vamos vamos a despertar el niño ya sí vamos a despertarlo ya que son las 10 de dos horas de dos horas dos horas ha pasado rápido venga amigos pasarlo bien dentro de las posibilidades de lo que las cuatro paredes nos dejan y cuidar mucho de los vuestros y por supuesto nosotros mismos nosotros pues ya veremos a ver cómo lo hacemos si aguantamos como hasta ahora sin salir y eso pues bueno podemos pero podemos comprar si claro estamos yendo a comprar eso seguro pero lo mínimo dice DTX bueno me tengo que ir un fuerte abrazo para los dos y cuídense mucho los tres espero volver a verlos pronto en otro directo Soremade DTX muchas gracias bueno compañeros vamos a hacer un chupazo nos despedimos el chupazo te vamos a quitar el café de aquí Yoko porque sé dónde vaya para nos vemos en el siguiente directo no en el vídeo en el vídeo en el vídeo chao te dan dos ideas para subir vídeo si que hacemos oh mira oh dios dice ¿arquitecto? no sé depende no no arquitecto ni idea ni idea no lo hemos mirado cuántos son los arquitectos pero unos medio millón de yenes al año por ahí que sería tú serías tío en serio ¿lo vas a buscar? no ni idea J. Nueyo saludazo muchísimas gracias chicos de verdad shopping de la vida adiós adiós